En el año 2012 inició la apuesta por transformar la educación en Itagüí con la implementación del plan digital TESO, proyecto con el que la Alcaldía, desde la Secretaría de Educación, centró todas las acciones encaminadas a la construcción de una cultura de aprendizaje e innovación. En Itagüí estamos convencidos que la innovación es una ruta para alcanzar mejores resultados en nuestros estudiantes. Nosotros pasamos de un sistema magistral de enseñanza a un sistema en el cual hay una relación entre el profesor y el estudiante a nivel de aprendizaje y en el cual el estudiante básicamente asume la responsabilidad de su aprendizaje. Pero eso en un proceso lógicamente desde una orientación guiada hasta un proceso de autonomía. Nosotros en Itagüí entonces le estamos apostando a la innovación, no solo con el tema del sistema relacional, también estamos desarrollando el tema de comunidades de aprendizaje. Y un tema que encierra todo como el plan digital, que abarca todas las instituciones educativas, nuestras 24 instituciones, es igualmente un tema de innovación educativa. Mediante la implementación de las tecnologías a todos los procesos educativos. El plan tiene un fuerte componente de integración de tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones. Es por esto que las acciones de la línea de tecnología se han encaminado a la modernización de esta infraestructura para brindar a la comunidad un servicio eficiente, acorde al objetivo del plan educativo municipal. Ha implicado, por ejemplo, que muchos padres de familia ingresen al mundo de la tecnología a través de la plataforma Aquino, cosa que nunca antes hacían. Entonces, tenemos, por ejemplo, la tecnología en los salones, en los talleres. Los muchachos con sus celulares, gracias a la conectividad, se relacionan unos con otros, con el mundo. Utilizan los celulares para el aprendizaje, para acceder a las redes, como una posibilidad que la institución les ha brindado. Yo creo que nosotros vamos a obtener muchas sensaciones de felicidad a través de todo este trayecto y ya las hemos tenido. Cuando llegamos acá a la escuela y vemos estudiantes enamorados del proceso educativo, porque los sedujo la tecnología para ello, eso nos va diciendo que vamos por buen camino. ¡Gracias!